Pese a todo, la juvenil estadounidense Katie Ledecky robó reflectores con sus hazañas en Río 2016, mismas que venían fincadas por sus cuatro medallas doradas y cinco más obtenidas respectivamente en los campeonatos mundiales de Barcelona 2013 y Kazan 2015. Ledecky empezó a nadar a los seis años como parte de la influencia de su hermano mayor, Michael. Se convirtió a los 15 años, cuatro meses y diez días en la participante más joven del equipo estadounidense en los Juegos Olímpicos Londres 2012. Ahí ganó la medalla de oro en los 800 metros libres y deslumbró más con el segundo mejor tiempo de la historia de 8.14.63 minutos, apenas por debajo del récord mundial de 8.14.10 de Rebecca Adlington. Así que la alberca de Río 2016 la esperó con ansias y ella respondió con triunfos fantásticos en los 200, 400, 800 y relevo de 4 por 200 libres, así como una plata en el 4 por 100 libres. Su glorioso año lo cerró en el campeonato mundial de natación de la fina en alberca de 25 metros de Windsor, Canadá, con una suma de nueve medallas, siete de oro y dos de plata, para reafirmar su reinado durante este 2016.